qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo donde les enseño imágenes de los nuevos autos para la nueva temporada 1020 la fórmula 1 y bueno ahora en esta ocasión les voy a presentar las primeras imágenes ahora sí físicas del nuevo has bf de nuevo has vf 20 el cual van a correr este año el francés román grostian y el danés que y bueno y además se presentó también el mismo día en que se presentó también el mismo día en que se iniciaron los test de pretemporada y bueno y este auto es el y este y este auto es de este equipo vuelve a los orígenes vuelve a sus colores originales después del fiasco que tuvo con rich energy y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno aquí podemos ver el auto visto desde la parte trasera y podemos ver a la izquierda román grostian y aquí vi manusen a la derecha aquí podemos ver que los pilotos están revelando sacándole la manta al nuevo auto de la escudería estadounidense bueno aquí nuevamente sacándole la manta al auto del nuevo de la al nuevo auto de la escudería hagas bueno aquí podemos ver que los pilotos tanto grostian como tanto grostian como magnus en están sentados en los neumáticos del nuevo automóvil bueno aquí podemos ver aquí está en primer plano que de magnus en bueno aquí podemos ver a jim has posando junto a sus dos pilotos con sus nuevos over all bueno aquí podemos ver a más miembros del equipo ahí junto con el nuevo automóvil bueno aquí podemos ver que está la prensa sacándole fotos al nuevo auto de la escudería norteamericana bueno aquí podemos ver a grostian y a magnusen sentados en los neumáticos de su nuevo automóvil bueno aquí podemos ver a los pilotos titulares de la escudería has posando con el nuevo automóvil sentado en los neumáticos del mismo y junto con sus cascos y over all bueno aquí podemos ver a los aquí podemos ver a jim has junto a sus dos pilotos y junto al nuevo automóvil del equipo estadounidense bueno aquí podemos ver nuevamente a al equipo estadounidense posando con el con su nuevo vehículo aquí podemos ver a grostian subiéndose al oa magnusen subiéndose al nuevo a su nuevo automóvil sí en realidad ese este es que vi magnusen subiéndose a su nuevo auto para esta temporada 2020 y aquí podemos ver el auto en acción rodando en esta ocasión de la mano de aquí vi magnusen y bueno con esto me despido adiós con mi fuera chao